Jdjdb Wilber Cruz Fue el surge de hotel look for a pared look for a pared me la puse la pared y no hay que tener no hay que tener nada más 1, 2, 3. Falta uno. ¿Qué va, Jefe? Falta uno. A ver la de ahí tú. Toma. Dame una moto ahí. ¡Tres, tres! 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 ¡Te salen bien! ¡Te salen mal! ¡Tres, tres, tres! ¡Susstrejía! ¡Chay! ¡Jay! Felicidades, güey. ¡Yay, ay, ay! ¡Belentando, oh! ¡Belento, oh! ¡Uh! ¡Belentando,ých! ¡Es muy fuerte! ¡Ah! ¡Gracias por ver el video!